¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Shirt. ¡Oigan! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Antes de empezar, ya saben que en este canal hacemos videos de belleza, de moda, cuidado de la piel, truquillos de fotos. Así que si este contenido les interesa, yo los invito a que se suscriban en un botoncito rojo parecido a este video que está apareciendo en este momento. El día de hoy tenemos una nueva reseña de producto, pero esta vez es un producto para el cabello, que creo que nunca hemos tenido una reseña de un producto para el cabello en el canal, pero van a venir muchísimas más porque cambié absolutamente toda la rutina de mi pelo, entonces todos los productos son nuevos y obviamente tengo cosas para contarles. Así que bueno, esperen muchas reseñitas más de pelo en estos próximos meses. El producto del que les voy a hablar hoy es este, champú de María Salomé. Ya no tiene nada, ya me lo acabé porque quería de verdad utilizarlo absolutamente todo para poder contarles honestamente y súper detalladamente mi opinión sobre él. Yo ya les he contado la historia de mi cabello, que si ustedes no lo han visto, les voy a dejar acá arriba en la i toda la historia en el tag del cabello, que ese tag en serio es súper divertido. Les muestro foticos de cómo era, de mi pelo toda la vida, de la evolución, de los diferentes cortes que he tenido. Y mi pelo la verdad es que siempre ha tenido este mismo color, que realmente no es un decolorado, es simplemente un tinte y siempre me lo hago de medios a puntas como Balayash. Y realmente mi cabello ha sido resistente, no me puedo quejar, realmente no. Pero en el último Balayash que me hice, que fue en febrero, sentí que el cabello me cambió. O sea, sentí que el cabello de verdad no hice nada diferente, pero que el cabello sí se maltrató. El cabello se me empezó a caer un montón. Es normal que a las mujeres se nos caiga el cabello en ciertos momentos del mes, porque también tiene que ver mucho con el proceso hormonal, con la alimentación. Pero la verdad es que a mí no es tan común que se me caiga demasiado, porque yo siempre me peino bastante antes de entrar a la ducha, para que no estén cayendo cabellos ahí en la ducha, que me da como impresión. Y a pesar de que estaba haciendo esto, oh por Dios, se me estaba llenando el sifón de demasiados cabellos. Y yo decía, pero ¿por qué? Si ya me estoy peinando antes para sacarme todos esos cabellos que están sueltos. Empecé a notar que aquí en mis entraditas, donde yo tengo que a propósito, les dejé un truco en el video de hace dos semanas que tienen que ir a ver. También se los voy a dejar acá arriba en la i, porque es buenísimo para disimular estas entraditas. Pero bueno, el punto fue que en estas entradas empecé a notar que cada vez como que se me notaban más, que se me estaba cayendo mucho cabello de ahí. Obviamente me asusté, además porque yo tengo el cabello muy abundante, entonces empecé a sentir que ya no tenía tanto. Y yo sigo una youtuber que se llama Carolina Ortiz, no sé si la siguen, colombiana también. Y ella recomendaba mucho los productos de María Salomé. Yo la verdad es que a ella le creo bastante, me parece una persona súper honesta. Entonces dije, lo voy a probar. Además porque este producto no es un producto comercial como lo es Pantene, como lo es Sedal, como lo es Dove. Sino que es un producto más tradicional colombiano que se ha vendido como a nivel de farmacias y ha agarrado como fama a nivel pues de las farmacias, como un shampoo medicado. Ya luego ellos han empezado a incorporar como más líneas como para competir más con las marcas comerciales, pero en realidad esta ha sido su línea tradicional que es prevención caída. Antes de contarles sobre los resultados, les quiero decir que este shampoo dice que tiene extractos naturales de quina, coco y romero. Y la quina y el romero han sido por excelencia los ingredientes naturales que siempre utilizaban las abuelitas para que no se les cayera el pelo o para que les creciera. Y además de eso tiene coco. También dice que es salt free o sin sal. Y aquí quiero hacer una cápsula informativa. Porque en realidad el 90% de los shampoos de hoy en día dice que son sin sal, pero ustedes no pueden creer a lo que diga aquí. Tienen que irse atrás a los ingredientes a comprobar que sea cierto porque les puedo asegurar que el 90% de los comerciales dicen que no tienen sal porque saben que hoy en día está como más la muda de la queratina y de los procesos químicos y la sal afecta directamente todo esto, deshidrata el cabello y hace pues que esos procesos químicos se dañen o el cabello se ponga feo. Entonces ellos se aprovechan de esa frase para crear marketing, buen marketing, pero pues en realidad es falso. Y atrás en los ingredientes ustedes tienen que comprobar. El ingrediente que les va a decir a ustedes si tiene sal o no el shampoo es este que se llama Sodium Laureate Sulfate. Aquí se los voy a estar escribiendo. Y por lo general ustedes pueden comprobar, vayan corriendo a su baño y toman su shampoo que dice acá sin sal y van a poder comprobar que entre los primeros ingredientes está el Sodium Laureate Sulfate. Es mentira, te están engañando. Y la verdad es que cuando yo compré este shampoo que decía Sal Free, obviamente me fui a mirar y me extrañé porque sí me imaginé que este shampoo también tenía sal, pero este lo tiene en octavo lugar. Los primeros lugares es la mayor cantidad de ese ingrediente que tiene. Entonces, por ejemplo, el ingrediente aquí principal es agua, extracto de coco, extracto de romero. Entonces ahí te das cuenta que sí te están cumpliendo con la promesa de estos extractos que por lo general siempre te dicen que están ahí, pero los ponen como al final y entre más lejos esté del inicio ese ingrediente es porque está en menor cantidad. Entonces aquí el Sodium Laureate Sulfate está de octavo lugar, lo que es un muy buen lugar porque quiere decir que tiene una menor cantidad de sal, pero de todas maneras no es sin sal porque sí tiene un poquito. El olor de este shampoo es una cosa del otro mundo. O sea, en serio, yo huelo esto y me transporto a la playa. O sea, así inmediatamente huele a cocada, literal. Si ustedes me están viendo de otros países, la cocada es un dulce de coco que es cafecito que se hace acá de manera típica en Colombia y es una cosa deliciosa. Y les juro que esto parece una cocada derretida. Desde el color, porque es un color como café, que ahí van a poder ver como un poquito todavía, un color café, así como derretida la cocada, literal, hasta el olor. Es demasiado aguado, no tiene como esa consistencia de shampoo comercial, no. Es demasiado aguado y por eso siento que eso también es un pero, porque no rinde nada, o sea, te lo consumes súper, súper rápido, porque nada más en una sacada se te viene un montón y a veces es un poco difícil de controlar. Entonces eso es un punto a considerar. De todas maneras, pues hay que tener cuidado porque el producto realmente es demasiado bueno. El precio oscila entre los 18 y los 20 mil pesos. Yo lo conseguí como en 19 mil, lo pueden conseguir en farmacias. Sé que también existe una loción para la caída del cabello que es excelente de esta marca. Cuando yo por las historias, que si no me siguen por las historias, tienen que ir a seguirme en Instagram, les mostré este producto. Muchas de ustedes saltaron, pero en serio demasiado, diciendo que era lo mejor que habían probado para la caída, que era excelente, que era maravilloso y que también habían probado la loción de esta misma marca, que era excelente y que la recomendaba mucho, que había sido como su salvación. Muchas me contaban su historia de cuando después de tener un bebé y estar amamantando, el cuerpo pasa por procesos hormonales en los que el cabello se cae, pero mejor dicho demasiado, y que este champú y la loción fue su salvación. Entonces eso también me dio un muy buen punto de partida. Puedo decir que literalmente desde la primera semana de uso ya empecé a notar cómo el cabello dejó de caerse demasiado. Mi mamá también lo empezó a usar, por eso fue tan rápido que un día miré el sifón y ya no habían cabellos y yo le dije a mi mamá, oye, ya no se me está cayendo el pelo. Y ella me dijo a mí tampoco, y yo, es en serio, o sea, este producto es increíble. Y de verdad que me terminé todo el tarro y mi cabello dejó de caerse, volvió como a tener el volumen que normalmente tenía. Lo único es que ahorita estoy utilizando otro champú y siento que se me está cayendo un poquito, no tanto como antes de utilizarlo, pero sí siento que quizás el efecto sea como más sostenido durante el tiempo que lo estás utilizando, igual de todas maneras todavía no puedo decir nada porque hace poquito que dejé de utilizarlo, pero durante el tiempo que lo utilicé les juro que la caída me mermó de una manera increíble. Además de esto, también tengo otro punto de referencia para contarles sobre este champú y es que yo tengo una tía mía que tuvo una farmacia toda la vida. Ella pasó por un proceso de cáncer bastante fuerte y tuvieron que hacerle quimioterapia, 30 quimioterapias para ser exactos y ella perdió absolutamente todo su cabello y empezó a utilizar desde hace 10 años, que fue su cáncer, gracias a Dios está súper bien, empezó a utilizar este producto para que no se le cayera porque obviamente el folículo se debilitó y a ella le crecía el pelo pero volvía y se le caía muchísimo y ella dice que este producto no lo deja de utilizar nunca, es su champú de manera permanente porque esto fue lo que evitó que el cabello nuevo que le crecía se le cayera y que pudiera volver a tener su cabello como siempre lo tuvo. Entonces para mí estas son historias de verdad inspiradoras y ya saben que si están pasando por algún proceso así o conocen a alguna familia o alguna amiga que esté pasando por un proceso así, esta es una muy muy buena alternativa. Es una marca de productos colombianos que se puede conseguir muy fácil en todo el país. No tengo muchísimo más que contarles, más que este producto es bastante bastante bueno. Espero que este tipo de reseñas de productos les gusten muchísimo y déjenme abajo en los comentarios que otro producto de cabello les gustaría que pusiéramos a prueba o que les contara mi experiencia con él. No siendo más, yo me despido. Muchísimas gracias por ver. Chao.